Llegamos juntos de tierras americanas, querido otoño. No pude recibirte como te merecías, porque aquel día viví dos tardes, viajé de noche y dormí de día. Tuve miedo de empezar de nuevo, pero el perfume a tierra mojada que traías me animó para ordenar recuerdos, digerir emociones y seguir soñando. Otoño, ¿qué significas rupturas para unos, comienzos para otros? ¿Y para mí? ¿Qué significas para mí? Eso quisiera yo saberlo, pero has pasado tan rápido, casi de largo y en silencio. Has dejado días cortos, llenos de mañanas frescas y soleadas, tardes suaves, prisas sin tiempo, tiempo sin dueño. Has dejado noches grises, algunas estrelladas, y una tan negra con color naranja donde brujas, zombies y fantasmas nos chocan la espalda. Has dejado horas para pensar y decidir, para organizar estudios, trabajos, incluso armarios, donde reservo un cajón para guardar tus recuerdos, conservar el olor a castañas recién asadas y el color de las hojas secas que solo sirven para ser pisadas. Querido otoño, detenerte no sirve de nada, debes marchar, porque te pisa los salones en la Navidad, que ansiosa la espero y la deseo. Pero no sientas celos, porque no quiero que te vayas. He llegado a la estación para despedirme de ti, para decirte adiós. Ya lo veo, ya se acerca. Ya llega el tren vacío con todos sus vagones preparados para recogerte. Los raíles te aguardan, el túnel te espera.